Hola a todos, mi nombre es Pablo Damón Pichat y soy docente a cargo de la materia gestión de cocinas industriales. Bueno, vamos a hablar un poco de los contenidos de esta materia. Primera pregunta que seguramente se van a hacer es ¿qué significa cocinas industriales? Se imaginarán una cocina gigante que algo de cierto tiene. Lo que ustedes van a ver en esta cursada es todo lo relacionado con la alimentación en empresas, ya sean industrias, hospitales, clínicas, empresas administrativas, minas, campamentos y también lo relacionado con un poco lo que es el catering, que puede ser un catering de aviación, un catering de ómnibus, en fin, todo lo que tiene que ver con la alimentación en este aspecto. Es bastante complejo, ¿por qué? Porque se tiene al cliente cautivo, o sea, es la misma persona que va a comer siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, siempre tiene que estar satisfecha. Para eso es esta materia. Vamos a conocer las empresas que manejan comedores industriales. Es un gran campo para insertarse en el área laboral. Vamos a conocer cómo se hacen los pedidos, cómo se pide la mercadería, qué personal se necesita, cómo son los comedores, cómo se hace un layout, cómo se diseña una cocina, cómo se manejan los turnos, son turnos fijos, son grandes volúmenes de comida. Cómo se hacen los menúes, son menúes cíclicos, que duran un tiempo y van cambiando. Cómo es la relación con el cliente, cómo se selecciona un cliente, y cómo el cliente nos selecciona a nosotros. Resumiendo un poco, lo que se trata de lograr es la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, es la misma gente que va a almorzar o a cenar, y los márgenes de ganancia son muy pequeños. Por lo tanto, tiene que tener una administración prácticamente exacta. Eso es todo lo que ustedes van a ver, les puedo asegurar que es muy interesante. A lo largo de la cursada se van a encontrar con foros, con ciertas consignas, que también ustedes deben participar en estos foros, y también se crea un debate entre ustedes. Es una manera también de participar constantemente en la cursada. También van a ver un foro al inicio de la cursada, que se llama de consultas generales. En este foro ustedes podán ingresar cualquier duda que tengan de la cursada. Este foro también es visto por todos los alumnos. Y yo les contestaré, le daré una respuesta a todas las inquietudes que tengan. Para eso tienen toda la semana, para realizar las consultas necesarias. Bueno, creo que esto es un poco cómo va a ser la cursada. Se trata de hacerlo lo más amena posible, de que todos participemos. Y bueno, creo que nada más. Les deseo una buena cursada, que les resulte interesante. Yo creo que lo es. Y bueno, nos veremos en el examen final. ¡Suscríbete al canal!